Así como ven, estaban las salidas de los principales núcleos urbanos del país. El inicio del Puente del Pilar se ha anotado en las carreteras. Se esperan dos millones de desplazamientos más que antes de la pandemia. Eris Cerezo. Sí, las carreteras están sufriendo ya las consecuencias del Puente del Pilar. Muchos conductores han optado por coger el vehículo como transporte principal para escapar a destinos como la playa. Y por ello, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha la operación especial El Pilar. Durante estos cuatro días se prevén más de siete millones de desplazamientos. La primera gran operación sin apenas restricciones. Y eso se ha anotado en las carreteras. Aquí en Madrid, en esta A1, en la carretera de Burgos, se han registrado más de 20 kilómetros de retenciones.